Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí, por mi canal, por si no me conoces, yo soy Jessely Salazar y hoy quiero hablarles un poco sobre la situación del coronavirus aquí en Austria quiero hablarles cómo ha ido la cosa, muchos me han estado preguntando sobre el tema de la universidad en esta situación qué vamos a estar haciendo, cómo nos van a estar evaluando bueno, todo eso se los quiero responder en este vídeo, así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar primero que nada quiero contarles que actualmente en Austria hay 602 casos hoy es sábado 14 de marzo, son como las 2 de la tarde y a esta hora ya van 602 casos ayer, yo pensaba hacer este vídeo ayer y anoté cuántas personas estaban ya contagiadas y eran 432 de ayer a las 2 de la tarde a hoy, 2 de la tarde, o sea, un día después van 602 casos más de 100 personas en un día así van avanzando las cifras cada día, no solo aquí, sino en Italia y en otras partes del mundo aquí ya se tomaron medidas más drásticas eso es algo muy importante que quería contarles he visto muchos comentarios en las redes sociales y eso de amigos latinos, de gente latina pues, más como yo, que viven en Latinoamérica y dicen y he visto que comentan como cosas que hay que aquí estamos subdesarrollados y esto nos va a fregar a todos y hay cosas así quiero que sepan que eso no es así del todo, o sea, no tiene por qué ser una desventaja para nosotros siempre el hecho de ser latinos, o sea, yo creo que la labor que han hecho los mismos ciudadanos en Latinoamérica ha sido muy buena, obviamente hay errores como en todo, como aquí pero créanme que ustedes están haciendo cosas mucho, mucho mejor se podría decir que mucha gente en estos países ha desarrollado Austria ha estado tomando medidas paulatinamente hace unos días empezaron con el tema de las escuelas suspendieron las clases en las escuelas, en los colegios, en las universidades, todo eso de eso también les quiero hablar a profundidad ahorita pero así empezó la cosa, entonces suspendieron también las actividades la franstalto, en todo lo que son eventos de más de 100 personas bajo techo, 500 personas a eventos fuera de techo era muy difícil a medida que esto avanzaba ver cómo Facebook, porque saben que Facebook tiene el tema de los calendarios y los eventos y tú agregas y vas, te suscribes y bla bla yo me había suscrito mucho este mes y el mes que viene, en mayo y era muy difícil a principio de toda esta situación ver cómo los eventos se cancelaban te llegaba notificación, se ha cancelado, se ha cancelado yo particularmente sentía como un miedo era como, ¿por qué lo cancelan? si todavía ni siquiera hay medidas en Austria estos saben algo que yo no sé, que no sé qué era como ese sentimiento y efectivamente, después empezaron a cancelar los eventos a nivel nacional prohibieron que se haga eventos, bla 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 entonces, sí ha sido una cosa de que uno ha tenido que ir acostumbrándose a vivir con esto yo desde que empezó todo en Wuhan he visto los youtubers que hacen videos desde allá y para informarme, pero gente que hace videos serios pues y de verdad que yo decía, qué difícil esa situación y ahora vivirlo, se siente extraño el coronavirus ya está en todas partes del mundo en Latinoamérica, lamentablemente ya llegó incluso a Venezuela llegó ayer se detectaron dos casos ¿qué les puedo decir de esto? o sea, a diferencia de aquí ustedes están tomando medidas por lo menos, no sé yo no estoy metida en las redes sociales todo el día ni nada pero sí lo poco que he visto por lo menos en México he visto que la gente está usando tapabocas en Venezuela pidieron que todos los que se monten al metro tienen que usar tapabocas ese tipo de medidas yo siento que son muy buenas y de verdad es admirable que estén haciéndolo que incluso cuando el gobierno ni siquiera lo había dicho ya el ciudadano estaba tomando sus propias medidas de prevención ¿por qué digo esto? porque por ejemplo, a diferencia de aquí aquí, aún y cuando se han tomado medidas de parte del gobierno como eliminar las actividades, bla 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 el ciudadano, yo considero que no todos están concientizando la situación creo que sin miedo de equivocarme en un 80 y pico, 90% de los que yo conozco con los que he hablado de la situación me han dicho, esto no es grave deja el estrés esto no va a pasar nada de hecho, yo en estos días usé el tapabocas y no se imaginan, la gente se rió o sea, mucha gente se quedaba así como que ¿qué tú haces con ese tapabocas? eso no te va a hacer nada tú no te vas a morir, tú eres joven y a mí me parece un poco egoísta aparte de nosotros los jóvenes pensar de que porque yo no me voy a morir entonces si me enfermo, me quedo en mi casa pero si infecté a mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía ¿qué? ¿no importa? no, o sea, hay que pensar en todo y yo creo que eso es lo más importante en este momento pensar en aquellas personas más vulnerables incluso yo, que tengo 30 años no considero que soy tan joven pero sí lo soy considero que yo soy asmática entonces yo estoy en el grupo de alto riesgo o sea, de riesgo entonces si a una persona de 30 años le da coronavirus a lo mejor no es lo mismo que le dé a alguien con asma o que ha sido operado de no sé qué entonces no digamos que por el hecho de ser joven nada más no puede traerle consecuencias a otras personas porque no sabemos quiénes son los que nos ruedan por ejemplo, mi hermano tiene ahorita gripe y yo no lo he visto no lo he podido ver porque no puedo arriesgarme estoy en contacto con él pero no, o sea tenemos que tomar nuestras medidas como les digo ayer el gobierno decretó o sea, hicieron una red de prensa y todo eso y dieron la información de que todo lo que son los quechef esos locales comerciales por ejemplo tiendas de zapatos de ropa ese tipo de locales ya no van a abrir durante una semana los restaurantes los cafés los bares van a abrir hasta las 3 hasta las 15 horas hasta las 3 de la tarde entonces ¿qué pasa? muchas personas y me consta porque conozco gente así que han dicho bueno, hasta las 3 de la tarde vamos y nos reunimos para un almuerzo vamos y no sé qué entonces el Bundeskanzler de aquí de Austria en esa rueda de prensa dijo algo muy importante dijo van a estar abiertos estos bares estos locales pero es más que todo porque hay empresas que necesitan seguir funcionando porque son vitales para Austria y bueno necesitan la gente poder tener donde comer y eso pero si usted no va a estar trabajando no va a estar estudiando no va a estar en nada mejor quédese en su casa usted se tiene que hacer una pregunta muy importante ¿necesito yo irme a reunir en ese bar con esa persona? ¿necesito yo ir a las 2 de la tarde a comer con mi amigo? ¿estando en esta situación? eso es algo en lo que tenemos que pensar alguien dijo algo muy sabio en estos días también no esperemos que el gobierno dé una directriz para nosotros tomarlo como que si nosotros no fuésemos seres pensantes nosotros sabemos que es bueno que es malo y tenemos lógica apliquémoslo en esta circunstancia más que nunca el gobierno en Austria decretó eso y bueno sin embargo hay muchas personas que aquí no están concientizando por lo menos ayer vi un grupo latino que una chica publicó que iba a inaugurar su restaurante ayer en la noche imagínense y yo pregunté ¿lo vas a hacer? y dijo sí porque he trabajado demasiado en esta inauguración y bla bla y yo digo wow o sea imagínate la inconsciencia de muchas personas hacen fiesta lo que sea y no están tomando en cuenta que no es solo que tu gente no esté contaminada sino que en el trayecto se pueden contaminar y bla 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 ya eso bueno son temas de otras aguas pero lo más importante es que tomemos nosotros la consciencia actualmente en Austria hay 602 casos si ya murió alguien en Austria por esta situación me han preguntado mucho de cómo estamos haciendo las universidades los chicos que vienen ahorita a estudiar o que ya vinieron que vamos a estar haciendo bueno la universidad la universidad ha enviado unos e-mails informando de que todas nuestras clases van a ser online o sea no es que nos vamos para frente a la computadora a ver clases con una profesora no es que los profesores van a por lo menos una profesora mía dijo que va a hacer un cuestionario nos va a enviar lo debemos resolver y enviárselo así nos van a estar evaluando las clases mi primera clase va a ser el 24 de abril o sea el 24 del viernes es bastante tiempo y apenas es 14 de marzo casi un mes más de un mes va a ser mi clase entonces las medidas en las instituciones educativas están tomadas por mucho tiempo sin embargo las medidas en la parte de trabajo no por lo menos donde yo trabajo solo dieron una semana sin trabajo entonces ese es otro tema bastante delicado que está pasando aquí y me gustaría que ustedes me contaran cómo están haciendo en sus países porque me da bastante curiosidad saber cómo están haciendo los empresarios les voy a contar cómo estamos haciendo aquí muchas empresas no pueden sustentar a sus empleados durante una semana y bueno y también que saben que esto no va a durar una semana esto va a durar mucho tiempo entonces lo que han hecho es votar a la gente hubo una empresa que hace unos días votó a 800 personas en un solo día imagínense donde yo trabajo no nos han votado pero sí nos dijeron que esta semana que la dieron libre la debemos tomar o como nuestra semana de vacación que nos dan en el año que tenemos derecho en el año a tomar unas vacaciones la tomemos como vacación o si no que no nos las pagan pero no nos están votando entonces bueno yo las voy a tomar como vacación pero no es vacación porque estoy en mi casa encerrada no estoy viajando ni haciendo nada cool sino aquí encerrada pero bueno si estamos encerrados sí estamos encerrados por lo menos yo voluntariamente decidí que armé mi casa compré comida y todo y no estoy saliendo sin embargo afuera sí la gente está saliendo está viviendo su vida normal la gente siente que esto no es grave y que no tienen por qué alarmarse cambiar su ritmo de vida y siento que hasta es un poco grave el hecho de que hayan dado libre porque la gente va a tener más tiempo de salir en vez de quedarse en casa o sea aquellos que están inconscientes de la situación entonces yo creo que es importante que si usted no tiene por qué salir quédense en su casa les quiero hablar del tema de las mascarillas aquí en Austria no están usando mascarilla la gente no sé si es real pero alguien me dijo que a Alemania no estaban pudiendo o sea habían prohibido la entrada de las mascarillas no sé si esto es verdad y por eso ni siquiera en Amazon se consigue porque Amazon trabaja a través de Alemania en esta zona entonces a mí sí me consta de que no hay porque yo las busqué esta yo la compré hace más de un mes cuando empezó todo en Wuhan gracias a Dios se me prendió el foco y la compré hoy día ya no se consiguen online ni siquiera ni en ningún lado aquí ni de las más chimbas nada les voy a recomendar esta para los que están en Europa FFP1 está la FFP2 y la FFP3 la FFP3 es la mejor de estas tres yo compré la FFP1 que es buena pero no es de las mejores y se las voy a mostrar tiene una válvula que te ayuda con el tema de cuando respiras salga por ahí y por dentro es así esta es muy buena porque te ayuda a filtrar según esto hasta 30 veces es más de lo que el humano puede soportar la FFP3 que es la mejor supuestamente un 90% más entonces esta es buena cabe destacar que países como Austria y otros de Europa han dicho que el tema de las mascarillas no es indispensable y que no se debe usar a menos que estés contagiado yo no sé por qué han dado hasta mi día sin embargo eso es lo que me alegra en Latinoamérica que sí la están usando la gente así sea de la más chimba pero la usan y eso es muy bien aquí la gente no la está usando yo usé en estos días la gente se rió que yo soy una exagerada que no sé qué pero bueno cada quien con su tema en otro sentido también quiero contarles de este el alcohol por si lo ven por ahí los que viven en Austria esto es alcohol yo no sabía después que lo compré me di cuenta esto es alcohol y el antibacterial esto lo compré en Salzburgo cuando fui ya hace un tiempo porque aquí no se consigue o bueno yo no lo he visto y esto sí lo compré aquí hace un tiempito ya pero tampoco lo he vuelto a ver he preguntado por todas estas cosas y tampoco hay ese otro tema la gente dice en Latinoamérica no se va a conseguir nada vamos a morir todo el coronavirus aquí tampoco se consigue nada de eso o sea créanme si hubiese yo tuviese esto full pero no hay mascarillas no se consigue fácilmente de antibacterial ni nada de eso gracias a Dios conseguí le di a mi hermano a mi cuñada yo mi novio y estamos aquí tranquilos pero sí así está la cosa ayer cuando dieron el decreto de esta situación de que todo va a cerrar que no va a trabajar nadie durante una semana todo el mundo quédense en casa solo farmacias supermercados y hospitales van a estar abiertos durante esta semana imagínense entonces la gente salió a comprar cosas yo me enteré que eso iba a anunciarlo y a las 8 de la mañana fuimos al supermercado y cuando estábamos ahí llegamos a las 8 y cuarto abría a las 8 yo llegué a las 8 y cuarto y ya no había muchísimas cosas les voy a poner las imágenes por aquí Dios mío yo decía oh Dios yo que soy venezolana y estoy acostumbrada a esto wow pero la diferencia es que la gente no estaba como alarmada era una paz nadie tenía tapabocas nadie se cuidaba todo el mundo compró pero fresh o sea yo voy a comprar comida para estar en mi casa pero no porque me voy a morir no sé si me entienden o sea había mucha calma realmente había mucha calma y bueno chicos esto era lo que les quería decir cualquier información que necesiten sobre la universidad o lo que sea pueden escribirme a mi instagram arroba yesli y por ahí hacerme preguntas o a mi email si ustedes ven que yo no le contesto algo no es porque no quiero es porque a veces se me borran los mensajes créanme que yo trato en un miren ni siquiera trato yo estoy por mi parte puedo hablar yo al 100% de las personas que me escriben yo les respondo si no les he respondido nunca es porque se me ha borrado el mensaje porque a veces en instagram saben que cuando vas a abrir la notificación si le das de lado se borra y a veces en vez de darle así le doy así y se me borra el mensaje y después no sé quién me escribió pero me pueden volver a escribir no tengan pena yo les puedo dar la información que necesiten y bueno esta ha sido la situación por ahora estamos bien yo estoy bien en mi casa todos estamos bien nos estamos cuidando por ahora van 602 casos esperemos que esta semana no avance la cosa pero bueno yo creo que esto va a ser muchísimo más largo de lo que esperamos sí vamos a ver qué va a pasar en los siguientes días yo les voy a hacer un video tal vez el lunes el martes cuando sepa un poco más de cómo va la cosa qué ha pasado y bueno chicos espero que estén muy bien cuídense dejen su comentario por acá abajo cómo lo están haciendo ustedes denme sus sugerencias sus apoyos lo que quieran y bueno nada cualquier cosa ya saben por Instagram nos vemos y cuídense mucho chicos sí sigan adelante con sus sueños y que nada les pare aún ni siquiera el coronavirus chaito 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 chaito